10 de la mañana con 39 minutos estamos en la rotonda del bicentenario estamos bien cerca de la terminal de ómnibus en Villa Mercedes y nos encontramos con el arquitecto Gastón Funes, es el secretario de obras públicas de la municipalidad de Villa Mercedes, es la primera vez que lo entrevistamos, espero que esté tranquilo aprovechamos la oportunidad para mandar un abrazo gigante a su mamá, que hace muchos años que no la vemos, a la ella, y decirle que es una obra espectacular, que va a tener un cambio para el ingreso de Villa Mercedes, ¿cómo le va arquitecto? Buen día. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Gracias, gracias por la entrevista. No, por favor, cuéntenos esto, ¿no? La importancia del ingreso a Villa Mercedes, en este caso de la rotonda del bicentenario, ¿qué van a hacer acá? Sí, y bueno, esta serie de obras es producto del convenio que se instauró con el gobierno provincial hacia el municipio de Villa Mercedes, particularmente estas obras con el municipio de Villa Mercedes. Y bueno, esta obra consta de varias instancias en relación a obras de infraestructura que tienen que ver con el acueducto, digamos, desde Hilario Cuadros hasta la calle Bebeder, también sobre desagües pluviales, como vos sabrás, Vanessa, en este lugar donde se junta por cuestiones de niveles el agua. Entonces, bueno, va a tener en la parte concretamente de la rotonda todo un entubado que es un desagüe pluvial que va a salir al desagüe a cielo abierto, digamos, que va paralelo a las vías. Y ahí hace un retome también entubado por calle Belgrano y posteriormente sí continúa hacia el este, digamos, de la ciudad, salida a Río Cuarto, la ruta 8, este desagüe a cielo abierto. ¿Es un desagüe a cielo abierto? ¿Va a tener conexión con lo que es este canal, el canal histórico de 25 de mayo? Sí, sí, porque este tramo del canal es, bueno, justamente es donde confluye por cuestiones de niveles el agua y a partir de acá se junta el agua y eso es lo que se quiere derivar hacia el canal, como te decía, de ruta 8. ¿Cómo va a demandar de tiempo la obra? ¿Cómo va a ser el trabajo de la mano de obra local aquí en esto? Sí, bueno, estos son todos expedientes y licitaciones que se van a generar desde el gobierno provincial y, bueno, son varias instancias, digamos, en relación a las licitaciones, se van a presentar empresas y después, bueno, las que salgan adjudicadas van a realizar los trabajos. Al ser varias obras, van a haber varias empresas que van a ser fuentes de trabajo genuinas, digamos, para Villa Mercedes y a su vez también, digamos, más allá de estos proyectos que tienen que ver con infraestructura, ¿no es cierto?, que es una problemática de la ciudad concreta y estas obras vienen a, digamos, de alguna manera a solucionar estos inconvenientes que han sido postergados. También la idea o la intención de estos proyectos es generar, digamos, no sólo como una intervención aislada, sino también que forma parte de un proyecto más grande en el sentido de la vinculación, digamos, los lazos que se empiezan a generar en este sector urbano de la ciudad, particularmente en este espacio público, hacia el sector norte, digamos, por Hilario Cuadres, que es el predio de Calla Angosta y, bueno, y el ferrocarril, ¿no es cierto?, que es muy importante, digamos, un sector emblemático en relación a su historia de la ciudad. ¿Qué intervención van a tener en las vías del ferrocarril, teniendo en cuenta que se habla de la vuelta del tren? Sí, bueno, eso está todo en proceso de definición, digamos, todavía eso no te puedo adelantar mucho, sí sé que hay un proyecto, ya el intendente frontera se ha juntado con, bueno, con toda la gente del ferrocarril, ¿no es cierto?, incluso con transporte de nación y en función... ¿Qué van a arreglar? Porque cada vez que se pasa por las vías como que no está bien, ¿ahí también van a intervenir en el plazo de las vías? Sí, 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 incluso hay como un proyecto más ambicioso del regreso del tren, entonces, bueno, se va a poner en valor, incluso, más allá de las vías en particular, también las boleterías y demás, pero bueno, son todos proyectos que todavía, digamos, esos no son los que están por anunciar, sino ahora son estos, ¿no es cierto?, de los fondos de la coparticipación y del convenio de San Luis con el gobierno provincial, digamos, con el municipio de Villa Mercedes. Arquitecto, recién me hablaba que eran varias obras, ¿me las puede enumerar para que entendamos cuántas son y cuál es el monto de inversión? Sí, el monto de inversión total son 830 millones, realmente son obras que de mucha importancia y de mucho valor, digamos, en relación a nuestra ciudad y son obras de desarrollo pluvial, como las que decíamos recién, el acueducto de la 25, la repavimentación de la 25, desde la rotonda del Bicentenario hasta la rotonda del Indio. Después, todas las bicisendas, que hay varios tramos que ya están construidos y hay gran parte de tramos que se hacen ahora. Los tramos que se hacen nuevos son los tramos que corresponden a la rural hasta la quinta brigada, ese es un tramo muy importante porque la gente lo usa mucho. Después, en la ribera también hay otro tramo que es el que va copiando, digamos, el canal de la Dárcena, hasta la ruta 2B que llega hasta la calle Maipú. En la calle Maipú ya hay un tramo que ya existe y después se hace otro tramo por calle Ardiles. Después, bueno, pavimentación para los barrios de las mil viviendas, para el sector este de la ciudad, creo que ya las he nombrado todas. Bueno, y también el otro desagüe pluvial que me faltaba es el de la Marba Alán, que es otro gran proyecto, digamos, muy necesario y que a su vez también va a ir acompañado por recambio de luminaria y de columnas metálicas. Uno de los problemas más importantes que tiene Villa Mercedes con los desagües es por calle Ardiles, que se llena completo de agua, por calle Libertad. ¿Cuál es la intervención de desagües que van a tener en ese sector? Bueno, a la calle Ardiles la recolecta el canal de la Marba Alán, que es una gran bajada natural, una depresión natural que va hacia el río. Entonces, todo ese tramo se hace todo nuevo, todo completo. O sea que no vamos a tener más problemas de desagües en Villa Mercedes. Y no, y realmente son grandes inversiones que hoy se están haciendo. Este desagüe pluvial también es muy importante, todos los desagües pluviales, toda la infraestructura es importante para una ciudad. Y hoy a partir de estas obras se están poniendo en valor. ¿Es en intervención también en las plazoletas? Sí, 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 se trabaja en la plazoleta del bicentenario, en la rotonda del bicentenario, a su vez en las plazoletas que son periferias, digamos, o están al borde de esta rotonda. Entonces se hace todo un tratamiento paisajístico, se van a colocar, bueno, nueva iluminación que va, que esa es la vinculación también que te decía que se hace con el sector norte de Ciudad de Calle Angosta. Entonces, más allá de todas estas obras, también hay nexos, digamos, o de diferentes obras que se empiezan a entrelazar en relación a la luminaria. Entonces, esta avenida Hilario Cuadro va a ser muy importante en relación a eso, porque vincula, digamos, la rotonda del bicentenario. Estas plazas están continuas a la rotonda y el predio de Calle Angosta. Muchísimas gracias. Bueno, Vanessa, no, gracias por acercarse. No, por favor. Nosotros estamos aquí, entonces, en lo que es la plazoleta. Vamos a mostrar, porque estamos justo en contraluz en lo que es la plazoleta. Esta es la rotonda del bicentenario. Ese monumento fue realizado por Luciano Tessi hace unos años, con motivo del bicentenario. Esto se va a intervenir, lo que nos contaba el arquitecto recién. Son dentro de las cuadras integradoras. Es la repavimentación y los desagües de 25 de mayo, que son muy necesarios. Recuerden que hay una parte de 25 de mayo que parece la parte de los parches de 25 de mayo. Bueno, 25 de mayo va a estar toda repavimentada. Y son varias las obras que se van a realizar a partir de este sector. Bueno, nosotros nos vamos a otra parte de Villa Mercedes. Seguimos transitando en la ciudad. Está muy frío. ¿Qué dice la gente, Sil? No, nada. Le mandamos un abrazo a todos los que están conectados a través de la fanpage de FM Latina 103.9. Mucho, mucho, mucho amor. Mirá, mirá esa pareja que se besa. Mucho amor, mirá. Mirá, no llegar a esa edad. Mirá, Silvina. Mirá, mirá. Para vos, Romina Sabrina Lucero. Mirá el amor ese. Mirá. ¿Cuánto hace que no te dan un beso así? Mirá. Mirá. Viste, bien de secundaria. Decime si no. Mirá, para Romina Sabrina Lucero. Pero, ¿viste que todavía hay gente que se besa y se abraza? Viste decir la pandemia, el barbijo, que la pandemia nos ha alejado. Mirá, cuando hay amor no hay obstáculo. Cuando te quieren ver, te ven en cualquier lado. No hay ningún inconveniente, no hay ningún problema. Y fíjate cuánto amor. ¿Viste esas imágenes que dicen? Ay, por Dios, todavía. No volver a ser chico a aquellos que están viendo y que dicen el amor existe totalmente. Y cuando querés ver a alguien, lo ves de cualquier forma. Bueno, abrazos y besos para todos. Chau, chau.